La historia del deporte blanco en nuestro país, el tenis como tal, comenzó cuando un grupo de ingleses llegaron a trabajar al estado de Hidalgo e integraron la compañía de caballeros aventureros en las minas de Pachuca y Real de Minas, y en 1849 comenzó el intercambio cultural entre ingleses y mexicanos. Pero sería hasta 1874 cuando los ingenieros Pierce Clifford y Tudor Patterson fundaron la primera cancha de tenis en nuestro país, en Real de Minas. En el año 1893 se registró la primera competencia en forma y de manera oficial entre nacionales y extranjeros. En 1894 se creó el Reforma Athletic Club, que desde ese momento ha creado distintos clubes con el correr de los años, de los cuales podemos mencionar Tacubaya Launtenis, el Puebla Athletic Club, la agrupación de Launtenis en el Oro Estado de México y en 1896 el Club Athletic de Monterrey. En el siglo XX, en el año 1902, se estableció en México una sucursal de la Asociación Cristiana de Jóvenes, por sus siglas YMCA, que contaba con un departamento designado especialmente al tenis. Al siguiente año, en julio de 1903, se celebraron en nuestro país los primeros juegos de carácter internacional. De 1906 a 1917 se fundaron los siguientes clubs. Estos son el Junior Club, el Club Hípico Alemán, el Altavista Tenis Club, el Club Cuauhtémoc, el Club de Tenis El Aguilaco, el Club de Tenis Roma y el Club de Tenis San Rafael. Contando ya con estos clubs, se empezaba a hablar de la organización del deporte. En 1922, un grupo de entusiastas aficionados al tenis crearon la Asociación Mexicana de Tenis, a cuyo frente figuraba el licenciado Eduardo Mestre, quien ocupó ese puesto por unos 12 años, siendo el vicepresidente el señor Ignacio de la Borbolla y su secretario el señor Luis Pradillo. La asociación pidió permiso al Reforma Athletic Club para construir un estadio de tenis en la zona posterior de sus terrenos colindantes con el río San Joaquín, donde actualmente se encuentra el Estadio Rafael Ozuna del Centro Deportivo Chapultepec. En 1923 se celebró el primer Campeonato Internacional de México, el cual fue todo un éxito, recibiendo a jugadores extranjeros. El 21 de abril de 1953 se constituyó la Federación Mexicana de Tenis, que asumió las funciones de rectoría de este deporte a nivel nacional, que hasta entonces había venido ejerciendo la Asociación del Tenis del Distrito Federal, presidida por el licenciado Faustino Guillén. Con el paso de los años, el tenis en nuestro país ha producido grandes jugadores de categoría internacional. Han nacido nuevos clubes y han desaparecido otros. Actualmente, la Federación Mexicana de Tenis agrupa a 33 asociaciones estatales que controlan cerca de 500 clubes oficiales en la República, con aproximadamente 5.500 canchas registradas en las que se practica este deporte, cada vez más popular y con un gran número de aficionados. Estos son los nombres de los tenistas distinguidos que dieron triunfos y apoyos al desarrollo del tenis nacional. Rafael Ozuna, alias El Pelón, es el mejor tenista que ha dado nuestro país. Tuvo una brillante carrera que se vio interrumpida por una tragedia. Ozuna rompió con todos los parámetros de los tenistas mexicanos, consiguiendo títulos internacionales desde sus 21 años, llegando a ganar Wimbledon en la modalidad de dobles en 1960, al lado de su compañero de universidad, el norteamericano Dennis Traston. Junto con Antonio Palafox, son los únicos mexicanos que han ganado el campeonato nacional de Estados Unidos de América, llamado US Open, en la modalidad de dobles. En 1962, siendo la columna del equipo Copa Davids, del cual formó parte 11 años, encabezó al único equipo mexicano que ha avanzado hasta la gran final de la Copa Davids. Con esta victoria, colocó a México como el primer país latinoamericano en llegar a una final. Ganó el campeonato nacional intercolegial por sus siglas NCEAA de Estados Unidos, en la modalidad de solos en 1962, dobles en 1961, 1962 y 1963, y por equipos en 1962 y 1963. Fue ganador de la única medalla de oro en tenis en Juegos Olímpicos en dobles en México 68. Entre otros récords, representando a México en la Copa Davids, es el jugador que más victorias ha conseguido con un total de 42 apariciones. Era domingo 8 de septiembre de 1963, y Rafael Osuna Herrera estaba cerca de conseguir algo que hasta la fecha no se ha podido igualar. Estaba en la final del campeonato nacional de Estados Unidos, a punto de conseguir el primer título de campeón para un jugador mexicano, venciendo al gigante Frank Froehling, caracterizado por tener el mejor servicio del mundo en aquen año. Con esta victoria, Osuna se adjudicó el puesto número uno del ranking mundial, siendo el único mexicano en lograrlo hasta el día de hoy. Su trágica muerte ocurrió un 4 de junio de 1969. El vuelo que iba de la Ciudad de México a Monterrey, como una gran coincidencia cabe mencionar que el pelón como era apodado, se caracterizaba por ser el tenista más rápido de aquella época, caso contrario a su vida cotidiana, razón por la que casi se libra de tan cruel destino donde perdió la vida. Estuvo a punto de perder ese vuelo, pero a petición del capitán, quien admiraba a Osuna pidió esperarlo. Caracterizado por sus movimientos ágiles, tenacidad y gran estratega del juego, es recordado cada 28 de agosto en Nueva York, más específicamente en el US Open, el primer y único gran slam que conquistó como singlista en su corta pero brillante carrera. Fue introducido al Salón de la Fama del Tenis en 1979 y es recordado como el mejor tenista mexicano de todos los tiempos. Yolanda Ramírez es considerada la mejor tenista mexicana, llegando a siete finales de Gran Slam, un hecho sin precedentes y hasta hoy irrepetible en la historia del tenis nacional. Son conocidos como Gran Slam los cuatro torneos mayores de la Federación Internacional de Tenis, el Abierto de Australia, el Roland Garros, el Campeonato de Wimbledon en Inglaterra y el Abierto de los Estados Unidos. Ganar alguno de ellos es un honor que pocos deportistas de élite pueden presumir. En cuanto a México, por las circunstancias actuales del llamado deporte blanco, sería una hazaña que tristemente se encuentra lejos de ser consumada por alguna tenista nacional. Pero hubo una época en que nuestra compatriota Yolanda Ramírez disputaba las finales de este circuito. Yolanda, con apenas 20 años, ya demostraba una técnica envidiable que le ayudó a conseguir la medalla de oro en los dobles mixtos y la medalla de plata en la competencia individual, en la que fue derrotada por la también mexicana Rosa María Reyes, a quien el destino convertiría en su pareja deportiva en los años por venir. Tras el éxito de los panamericanos, los torneos internacionales se fueron haciendo habituales para Yolanda, y de a poco mejoró sus participaciones en los históricos eventos de Wimbledon y Roland Carros. En el primero, fue semifinalista en dobles de 1957 a 1959, aunque tristemente sin éxito. Sin embargo, fue en el territorio francés donde consagraría su mejor tenis en esas mismas fechas. Llegó tres veces a la final en dobles femenino y se coronó en 1958 junto a Reyes, un hecho que no se ha repetido en la historia del tenis nacional. En años posteriores, la poblana llegó a posicionarse como la sexta tenista del planeta y alcanzó también las etapas finales de los abiertos de Australia y Estados Unidos, aunque sin poder coronarse en ellos. La oriunda de Puebla ha sido de las mujeres más exitosas en el tenis. Brilló en dobles quien junto a su compatriota Rosa la Pajarita Reyes conquistaron el título de Roland Garros en 1958. En ese mismo año, Yola también consiguió el trofeo en dobles mixtos. En su carrera como profesional tuvo 29 títulos en solos, pero nunca pudo conseguir un campeonato de Grand Slam. Pese a ello, sus destacadas actuaciones la llevaron a formar parte del Salón de la Fama en Wimbledon y Roland Garros. Yola, como le dicen de cariño, vive hoy en su querida Puebla y aunque hace muchos años se retiró del tenis profesional, no deja de practicarlo y enseñarlo. Algunas de sus actividades favoritas son los torneos veteranos y pulir a jóvenes talentos. Rosamaría Reyes o Rosy Reyes Dagmon, como se le conoce actualmente, nació un 23 de marzo de 1939 en México DF. Fue exjugadora profesional de tenis de México en los años 1950 y 60. Sus mejores resultados los obtuvo en tierra batida y ganó un título de Roland Garros en la modalidad de dobles en 1958 junto a su compatriota Yola Ramírez. La Pajarita obtuvo medallas olímpicas en México en 68, pese a que el tenis solo era un deporte de exhibición ganando oro, dobles femeninos y demostración, plata en dobles y bronce en dobles mixtos. También consiguió alcanzar la final del mismo torneo en 1957 y 1959. Se casó con el exjugador francés de tenis, Pierre Dagmon. El tenis regresó al programa olímpico como evento de demostración en los Juegos Olímpicos de México en el año 1968 y todos los eventos se celebraron en Guadalajara, Jalisco, en donde Rosy fue medallada de plata en la categoría de demostración en dobles femeninos, solo por detrás de las alemanas Edda Bodin y Helga Nice. En exhibición en dobles femeninos ganó junto a Julie Hellman, con la que ya había obtenido la plata y fue tercera juntos a Pierre Dagmon en los dobles mixtos. Esteban Pajarito Reyes será recortado como el primer mexicano que le ganó un punto a Estados Unidos en Copa Davids, que por más de una década siempre nos ganó 5-0, hasta que en 1935 el Pajarito venció a Gane Maco, nada menos que finalista de Forest Hills. Fue medallista de los Juegos Olímpicos Centroamericanos y del Caribe en 1934 en El Salvador. Tras su retiro, Esteban Reyes se dedicó a entrenar y lideró al equipo mexicano de Copa Davids de 1942 a 1956, donde tuvo jugadores históricos de México como Rafael Ozuna y Antonio Palafox. Raúl Ramírez es otro de los máximos referentes del tenis mexicano, quien se colocó en el cuarto lugar del ranking mundial en la década de los 70. A lo largo de su carrera conquistó 19 títulos en solos y 60 en dobles, y es el único tenista que ha logrado instalarse en semifinales de Wimbledon en solitario, en el año 1976. Cuenta con dos títulos en dobles de Roland Carros en 1975 y 1977, uno en la misma modalidad pero en Wimbledon. También es considerado uno de los mejores jugadores en toda la historia del tenis en México, llegando a estar situado como el cuarto mejor jugador en solos y primero en dobles. Es el único mexicano que ha llegado a semifinales en solos en Wimbledon del año 1976. Raúl tiene el récord que finalizó en número uno tanto en solos como en dobles, en la lista del circuito de tenis Grand Prix Tennis Circuit, y también la proeza de terminar número uno tanto en solos como en dobles. Raúl Ramírez estuvo a la altura de los mejores jugadores de su época, pues se dio el lujo de vencer a los mejores del mundo en el año 1973. Superó a Jimmy Connors y a Bjorn Borne, dos de los tenistas más grandes de la historia del tenis mundial. Antonio Palafox, enlacido en Guadalajara, tiene dentro de su trayectoria tres títulos de Grand Slams en dobles, los cuales ganó junto a su compatriota Rafael Ozuna y los cuales fueron el US Open de 1962 y Wimbledon de 1963. Este referente mexicano fue parte del gran equipo de México que llegó a la final de la Copa Davis al lado de Francisco Contreras y Mario Llamas. Jorge Lozano fue dos veces ganador del Roland Garros en la categoría de dobles mixtos en 1968 y 1990. Sin embargo, Lozano estuvo compitiendo contra grandes referentes del tenis mundial como John McEnroe, Andrea Agassi, Pete Sampras y Jimmy Connors. Su primer título de abierto de Francia fue junto a Laurie McNeil en 1968 y dos años después más tarde con Aranza Sánchez Vicario. Actualmente, Santiago González, conocido como Santi, es el tenista más destacado. Sin embargo, ha brillado más en sus actuaciones en modalidad de dobles que en solos. En su haber, tiene tres subcampeonatos, uno en dobles en Roland Garros en 2012 y dos en dobles mixtos del US Open en 2013 y 2014. Es un miembro ininterrumpido de México en la Copa Davis desde el año 2001. Actual número 41 en dobles y cuenta con apariciones en todos los gran slams y torneos masters del circuito ATP. Destacando la final en 2017 en Roland Garros, cuartos de final en Australia y llegando a tercera ronda en US Open y Wimbledon. Todo esto en la modalidad de dobles masculino. En la modalidad de dobles mixtos, ha sido medallista panamericano en Guadalajara 2011 y ha participado en eventos muy importantes como el partido de exhibición del año 2019, con la aparición de Roger Federer por primera vez en México. Es uno de los jugadores más constantes en el circuito y el mejor tenista mexicano del momento y esperemos que pueda seguir cosechando éxitos. Cabe resaltar la joven carrera de Renata Sarazúa y Juliana Olmos, dos tenistas importantes que han conseguido victorias a lo largo de su trayectoria. Sarazúa logró hacer historia este año llegando a las semifinales en el Abierto Mexicano de Acapulco por primera vez desde 1993 y Juliana Olmos siendo la primera mexicana en ganar el torneo en la modalidad de dobles femenil. Sin duda podemos esperar más éxitos de esta generación de futuras campeonas. El camino que ha recorrido el tenis en nuestro país es fantástico. Si te gustó este vídeo no te olvides de darle manita arriba, suscribirte y activar la campanita para nuevas notificaciones de vídeos. Muchísimas gracias por tu atención.